así con el primer fallecido, Gunther Lifting, un sastre de 24 años que trabajaba en el Berlín Occidental pero vivía en la parte oriental. Como tantos otros berlineses, la división de las alambradas le pilló por sorpresa. Al principio, como muchos otros, pensó que esto no podía durar mucho, pero al ver que las alambradas se sustituían por bloques de hormigón, decidió intentarlo. No lo haría a través del muro, sino nadando lo más rápido posible por el río. Él no lo sabía, pero los guardias podían e incluso debían disparar a cualquiera que lo intentase. Mientras que nadaba hacia la libertad, recibió un alto, pero eso no le detuvo, sino que le hizo dar brazadas más fuertes. Lo siguiente que recibió fueron dos disparos directos a su cabeza.